Un gran orden, consume bastante, consume bastante, ah, y yo la siento porque, al inicio mi tablet me lo agarraba bien, ya, ya, pero desde que me puse a jugar bastante en el ento, fui avanzando en la nueva victoria, me sacaba el juego, pero no, no a cada rato, sino que después de dos partidas, y si es posible hasta una partida me sacaba, ahí está que, a veces puedes dormir, a veces muro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.